Un ciclista fue privado de la vida a balazos a unos metros de su domicilio, en la colonia Natalio Vázquez, aledaña al ejército mexicano, al oriente de la ciudad de Uruapan durante la tarde del lunes anterior. Informes recabados en el lugar de los hechos indican que al filo de las 14 horas, esta persona circulaba sobre la calle Cedros cuando fue baleada por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes después de la agresión huyeron a toda velocidad. Los vecinos, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, reportaron el suceso al sistema de emergencias, arribando paramédicos de Protección Civil Municipal, pero desafortunadamente el hombre ya no tenía signos vitales. Elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal se encargaron de resguardar la zona de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia, para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía Regional. Asimismo, los uniformados rastrearon la zona en busca de los homicidas, pero no obtuvieron resultados positivos. Por último, el cadáver fue trasladado a la morgue local para los estudios correspondientes. La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades, solo se mencionó que era vecina de la misma colonia. Informó Parret 113, Luzma Cervantes.